¿Qué haces, Joaquín? ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? Bueno, aquí estamos, bien. ¿Tú en qué año fuiste cartagenero del año, en el 96? En 1996, y era el vigésimo quinto cartagenero del año, sí. Hace ya como 28 años, ¿no? Ya. Pues ha llegado el día de hacerte hijo adoptivo de la ciudad. Bueno, qué bien. Eso está muy bien, ¿no? No sé, tú sabrás. A mí, hombre, eso es una bomba. Joaquín representa la lucha desinteresada, con amor infinito, por las personas con discapacidad. Durante más de 40 años, en concreto 44 años, ha sido una de las personas que más ha trabajado y que más ha conseguido, de la mano de las administraciones públicas y también de la mano de muchas familias, para conseguir la plena integración de las personas con discapacidad. Es una persona querida, muy querida, en Cartagena, en la región de Murcia, en el ámbito nacional, precisamente por esa entrega, por ese amor, por ese compromiso. Y haciéndolo con esa colaboración exigente, que a nosotros personalmente nos gusta tanto, porque él siempre reivindica con firmeza, pero al mismo tiempo siempre colabora, coopera y participa de todas esas decisiones. Nada más que hay que ver el resultado de su obra cuando vas a alguna visita con Astus o en la Resi y ves lo que le quieren sus compañeros, sus trabajadores, lo que le quieren las familias y, por supuesto, las personas que tienen otras necesidades especiales, cómo le tratan, con qué cariño, le reconocen solo con la voz, cuando dice buenos días. Y sin duda, pues hoy es un día muy especial para todos nosotros. Agradecerle a la alcaldesa la notición que me acaba de dar, yo no podía imaginarme ninguna distinción más importante que la que hoy me comunica la alcaldesa. Nada más que es agradecimiento y pensar en muchos de mis familiares, pensar en mi padre, un cartagenero, muy cartagenero, que nos ha ido transmitiendo el cariño a Cartagena, incluso cuando no estábamos viviendo en Cartagena. Que tenga una obligación de hacer lo que he hecho, me siento obligado, pero si por hacer cosas a las que estás obligado encima te premiamos, pues bueno, estupendo. O sea, estoy emocionado, no puedo evitarlo y nada más que dar la gracia y seguro que mi familia compartirá conmigo, pues lo que seguro que será la distinción más grande que puede tener un cartagenero en vivo. Yo no pienso otra y si hasta ahora he estado obligado a hacer lo que estaba haciendo por mi familia, que hay por Cartagena, pues yo creo que ahora me sentiré quizás con menos fuerza, pero más obligado.